de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Benito, ha emitido una resolución sobre adopción de medidas urgentes en favor de Daisy Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar en el marco de las medidas provisionales en el asunto de Juan Sebastián Chamorro y otros aspectos de Nicaragua. De la información presentada y de la prueba documental aportada, la Presidencia observó que se mantiene en el contexto identificado por la Corte en la resolución del 24 de junio del 2021. En ese sentido, la situación de especial riesgo y vulnerabilidad de las personas pertenecientes a grupos de la oposición o identificadas como opositoras al actual gobierno de Nicaragua persiste. Por otra parte, el organismo observa que lo sucedido con la señora Daisy Tamara Dávila se enmarca en el mismo patrón que fue identificado en la resolución del 24 de junio del 2021. Así, esta detención hace parte de un contexto de hostigamiento a la oposición política en Nicaragua, el cual inició en el 2018 con graves actos de amedrentamiento y se ha visto exacerbado este año ante la inminencia de las elecciones generales que tendrían lugar en noviembre próximo. La Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constata con preocupación que hasta el momento el Estado no ha proporcionado información oficial respecto al paradero y las condiciones de detención de Tamara Dávila, esto pese a los requerimientos hechos en ese sentido. Así, no obstante, que han sido dictadas medidas cautelares de la comisión en favor de la señora Daisy Tamara Dávila Rivas y el Estado no ha suministrado información sobre medidas concretas que estaría tomando para proteger sus derechos. A lo anterior se suma el estado de salud de la señora Dávila Rivas, quien requiere medicación y dieta especial, y el hecho de que a sus familiares solo se les permite enviarle líquidos a través de los funcionarios del lugar donde estaría detenida. En relación con este asunto, la Presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reitera lo afirmado en la resolución del 24 de junio, en el que el Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones compatibles con el respeto a su dignidad humana y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento a la detención. De lo anterior se puede inferir la configuración de elementos que reflejan una situación de extrema gravedad y urgencia, con la posibilidad razonable de que continúen materializándose presuntos daños irreparables en contra de Tamara Dávila Rivas y su núcleo familiar. En consecuencia, de conformidad con el estándar de apreciación de Prima Facie, la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estima que se encuentran reunidos los requisitos de extrema gravedad, urgencia y peligro inminente de daño irreparable a los derechos de Tamara Dávila y su núcleo familiar y que su situación requiere protección a través de medidas urgentes. Marcos Medina, Noticias 12.